Vamos a continuar con la siguiente noticia, dice A por los jueces y a por los periodistas El galvanizado PSOE de Sánchez ya ataca a los tribunales Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Rubén Gisbert Buenas noches, don Rubén, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches Lo que se está viendo en estos instantes Que salga un presidente de gobierno que dice que va a dimitir Porque se ha iniciado una investigación contra su mujer Y salga cinco días después diciendo básicamente Voy a ir a por vosotros y voy a cerrarlos Y voy a controlarlos por los jueces y por los medios que van a cerrarlo ¿Cómo se puede definir? Bueno, pues como un paso más Como un paso más de la trágica deriva en la que vivimos en este estado de partidos En el que desde luego, bueno, a pocos de verdad Entiendo que hay una parte que sí En mi caso particular, yo hice un análisis público de la carta el pasado jueves En el que ya advertía y decía que de ninguna manera Pedro Sánchez iba a dimitir Y que ya se podía ver claramente por el lenguaje empleado Y por los modificadores empleados Que se trataba de una estrategia De una estrategia que lo que buscaba era una respuesta De hecho, incluso en la propia manera de dirigirse Y de nombrar lo que ha hecho el presidente Se puede empezar ya a advertir Una carta no es un comunicado O un mensaje a la nación Como suelen hacer los presidentes en cualquier caso Incluso en las divisiones Como Reagan Perdón, como Nixon De lo que se trata de una carta Es de que haya un interlocutor De que haya un feedback Y de que haya una correspondencia Es decir, que haya una respuesta Y es lo que ha reconocido incluso Pedro Sánchez esta mañana Que lo que buscaba, en definitiva Era una respuesta En este caso, una respuesta artificial Que revista de una aparente Y también artificial legitimidad Para los puntos fundamentales Que preocupan al poder Y que a él también le preocupan Y va a llevar a cabo Desde luego, la pregunta que se hace Sánchez Y que se ha hecho En comparación con otros presidentes Que ha habido en España Es por qué él no tiene que tener El control total del aparato jurisdiccional Y judicial cuando sus profesores lo han tenido Y desde luego es lo que va a hacer Va a tomar buena copia De lo que hizo Mariano Marjón En el año 2013 Con la modificación de la ley orgánica Del poder judicial Donde suprimió la mayoría cualificada Para nombrar a la cúpula del Supremo Y lo va a aplicar al Consejo General de Poder Judicial Pero al mismo tiempo Lo que más ha repetido Y lo que más parece que le preocupa Y les preocupa Implurando solamente al PSOE Y a Pedro Sánchez Es internet Es que cada vez Los coladeros de información Donde se hace un análisis crítico Donde hay divulgadores independientes Donde no están bajo el control De los medios de comunicación Pues suponen una problemática Lo ha dicho Pedro Sánchez Y lo ha dicho esta misma noche Con la entrevista que le han hecho Donde directamente ha reconocido Que si no fuera por algunos medios digitales No se produciría el arrastramiento Ha dicho literalmente A ciertos debates Es decir Que hay cuestiones que se debaten Que llegan a la esfera pública Exclusivamente Porque se trata de un internet Y de eso Hay que acabar con ello ¿Y cuál es el instrumento Para acabar con ello? Pues la que se aprobó hace un año La Ley General de Comunicación Audiovisual Que permite directamente Por parte de la administración pública El cerceramiento Y el cierre de medios O el encausamiento A través también De diferentes procedimientos administrativos Para dirimir Al criterio político Que es desinformación Y que es información Que son bulos Y que es verdad Eso se va a producir Ya se está produciendo Yo mismo estoy encausado En un procedimiento De delito de odio Hay otros como Begoña Herpe Que también están En la misma tesitura Es decir Vivimos algo Que se ha hecho Ininterrumpidamente En esta partitocracia Que es apuntalar La falta de democracia Cuando el presidente Habla precisamente De regeneración democrática De lo que está hablando Es de la regeneración De la oligarquía De la falta de libertad Necesita el consenso fundamental Del Partido Popular Para llevar esto a cabo Veremos si finalmente Lo consiguen algunos puntos Porque si no Lo va a tener Harto complicado Ya que la ciudadanía La gran mayoría Está viendo la maniobra Que se pretende Por parte del gobierno Para terminar de copar El control mediático Y político De los órganos jurisdiccionales De este país ¿Cree usted Que vamos al conflicto civil? ¿Que Sánchez Nos lleva a un conflicto civil? No, no Desgraciadamente Creo que la Desgraciadamente No vamos al conflicto civil Sino que La ciudadanía Está muy aletargada Vivimos en un momento En el que la ciudadanía Lo que quiere es seguir pagando Más o menos Su hipoteca Seguir más o menos Dentro de las circunstancias De bienestar Que ha conocido En las últimas décadas Y poco más Hay una parte prevalente Importante de la ciudadanía Que sigue estando puesta Con cierta preocupación De que los problemas Que vive en su día a día Materiales La falta de acceso A una vivienda La falta de poder Tener un empleo Más o menos equipable Con la subida de los precios Por la inclusión Etcétera Etcétera Todas las circunstancias Que vive Están directamente relacionadas Por el momento político En el que vivimos Pero desgraciadamente Es una minoría Y muy poca gente A día de hoy En España Está dispuesta A plantar cara Y a una movilización general Que sería lo necesario Para realmente Dejar inoperantes Las estructuras del Estado Y forzar realmente A un proceso Que es el único Que puede salvar a España Que es El de Recortar La elefantiásica Infraestructura política Que se ha construido De manera constante A través de los años Es que Cuando echamos Un vistazo A los datos De cómo en España Se aumenta el gasto Se aumentan los empleados públicos Se aumenta la administración Las consejerías Las diputaciones Las comunidades autónomas Todo lo que depende Directamente de todos los partidos Se va multiplicando Elefantiásica Y de manera constante Y la tentaculización De la política En todos los aspectos De la vida de los ciudadanos Es cada vez Más preocupante Y eso lleva De manera desmedida A un gasto público Que requiere De 70.000 millones Cada año Que dispara la inflación Que ya ha dicho El Banco Central Europeo Que esto hay que pararlo Como sea Están esperando las elecciones En Estados Unidos Para ver Para ver Si bajan tipos Con muchísimo miedo Porque la que puede venir Es enorme Y la que vendrá Seguro Ha sido creada Por esta clase política Inoperante Ineficiente Que nos lleva Y nos ha llevado A la ruina Y nos ha llevado a la ruina